Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero siento, sé, creo que eres tu libre Tú y yo, tú y yo, no hace falta más Sé que sin ti no puedo dormir Y ven y sepa la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir Desde mí y relegarme un beso Solo por eso vale la pena, vale la pena Estar junto a ti Conmigo y a mi pan Loca, 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 cuando me toca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Conmigo y pierdo la razón Conmigo y pierdo la razón Eres tú, eres tú, la que me hace sentir Y que no hay que olvidar, que falta vivir Conmigo y pierdo la razón Conmigo y pierdo la razón Sé que sin ti no puedo dormir Y ven y sepa la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir Desde mí y relegarme un beso Solo por eso vale la pena, vale la pena Estar junto a ti Conmigo y a mi pan Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Conmigo y pierdo la razón G-Smart Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber Que te quiero con locura Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber Que te quiero con locura Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Conmigo y pierdo la razón Conmigo y pierdo la razón